Mis queridos hermanos, el Señor en este día nos regala este Evangelio que habla de la puerta estrecha. Y ciertamente, esa puerta estrecha nos hace pensar que es necesario esforzarse por entrar en el reino de los cielos. Significa que cada uno de nosotros necesita hacer un esfuerzo personal, un ajuste o una serie de ajustes personales en nuestra propia vida para ser aptos para entrar en el reino de Dios. Por supuesto que la salvación es un don de Dios universal, es un don de Dios para todos los hombres. Dios quiere que todos nos salvemos. Su oferta de salvación está abierta para todos. Su gracia es derramada para todos. Su amor es dado a todos. Pero, depende de la respuesta que cada uno de nosotros le damos a esa oferta de Dios. Depende de la respuesta que cada uno de nosotros le damos a ese don de Dios que se llama la salvación, si vamos a ser finalmente salvados o no. Por eso, al Señor le preguntan en este Evangelio, ¿serán pocos los que se salven? Y Jesús no responde diciendo si serán pocos o si serán muchos. Jesús responde diciéndonos qué hay que hacer para entrar. Porque hay unos que están adentro del reino de los cielos y hay otros que están afuera. Y esos que están afuera pueden llegar a entrar, si entran por la puerta estrecha. Pero hay otros que no entrarán precisamente porque no tomarán esa puerta estrecha. Entonces Jesús no dice si serán pocos o serán muchos. Jesús lo que dice es, ustedes, esfuércense por entrar en esa puerta estrecha porque les digo que muchos entrarán y no podrán hacerlo. Una puerta estrecha. Imaginémonos nosotros las dos puertas. Una puerta amplia, ancha, espaciosa. Pues ahí cabe cualquiera. Ahí pasan varios. Ahí pueden pasar muchos. Pero una puerta estrecha no pasan tantos. A lo mejor pasa solo una persona. Y eso nos está diciendo que la salvación, aunque es para todos, finalmente es un compromiso y una responsabilidad personal. Es un don de Dios para todos. Pero hay una responsabilidad personal. Y como la puerta es estrecha no es una puerta normal, quizás como la puerta de su casa o de su habitación, sino que es más estrecha, eso significa que usted a lo mejor o le toca hacerse un poquito de lado o le toca a lo mejor agacharse un poco. A eso me refiero con que tenemos que hacer una serie de ajustes en nuestra vida personal para corresponder al don de Dios. Es decir, que al reino de Dios no entramos de cualquier manera, sino que al reino de Dios entramos configurándonos con la propuesta de Dios, con el don de Dios, ajustando nuestra vida a Jesucristo, ajustando nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Qué cosas usted y yo hoy tenemos que revisar en nuestra vida para entrar por la puerta estrecha? Ahora, ustedes saben que hay otro pasaje de la Biblia que dice, amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y esa puerta amplia y espaciosa es donde todo se puede, donde todo se vale, donde no hay Dios, donde no hay pecado, donde no hay nada malo. Hay que tener cuidado con eso porque también vivimos en una sociedad que tiende a ser de esa mentalidad, de la puerta amplia y espaciosa donde todo se puede, todo se vale, no hay pecado, no existe el pecado, pero eso a dónde nos lleva, a dónde nos lleva. Y aquí sí se habla claramente de una puerta estrecha. Cuando el amo de la casa se levante y cierre esa puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les dirá, no sé quiénes sois. Fijémonos que el amo, el amo ya en ese momento, hay una decisión definitiva y es, la puerta se cerró. Por ahora la puerta está abierta para todos. Eso significa que la posibilidad de salvación está dada a todos. Pero hay un momento en que la puerta se cerrará, eso se refiere al momento definitivo, decisivo de la existencia de toda persona. O se queda con Dios o se queda sin Dios. Ese es el momento definitivo. Y entonces hay unos que se quedan por fuera y comenzarán a dar razones para poder entrar. Y entonces sus razones son, es que nosotros comimos y bebimos contigo. Y es que tú enseñaste en nuestras plazas. Sí, a lo mejor enseñó en sus plazas, pero no le creyeron. Sí, a lo mejor enseñó en sus plazas, pero no obedecieron su palabra. Sí, a lo mejor enseñó en sus plazas, pero no obedecieron a su mensaje. Y a lo mejor comieron y bebieron con él, pero su corazón no estaba en comunión con él. Y ese es el punto fundamental, que también nos tiene que cuestionar muy fuertemente a nosotros, que al participar de la Eucaristía, también estamos comiendo y bebiendo con Jesús. Pero el asunto es, ¿cómo estamos viviendo? Si estamos viviendo de acuerdo a lo que Jesús quiere de nosotros. Porque estos hombres finalmente terminan siendo extraños a Jesús, extraños al Señor, tanto que les dice, yo no sé quiénes son ustedes, aléjense de mí malvados. Los llama malvados, y con eso nos deja entender. Sí, comieron y bebieron conmigo, sí, yo enseñé en sus plazas, pero ustedes hicieron el mal, y perseveraron en el mal. Ustedes no cambiaron, por eso son malvados. Se dedicaron a hacer el mal. Por tanto, no los conozco, y terminan siendo rechazados, terminan siendo excluidos del banquete del reino de Dios. Y entonces allí será el llanto y el rechinar de dientes, que es el momento del lamento y de la angustia, cuando ya nada se puede hacer. La buena noticia, mis hermanos, es que ahora se puede hacer. Es que estamos en el tiempo de gracia. Es que estamos en el día de la salvación. Es que la salvación ahora está abierta para todos. Es que ahora usted y yo podemos acceder a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Es que Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón, a la puerta de nuestra familia. La buena noticia es que ahora hay un llamado personal de Dios para cada uno de nosotros. Y aunque sean muchos nuestros pecados, y muy grandes nuestros pecados, el Señor nos sabe perdonar y nos sabe salvar a todos, si nos disponemos a Él, si nos humillamos ante Él, si hacemos los ajustes y los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. La salvación es, finalmente, lo que Dios quiere para todos los hombres. Él no quiere que ni uno solo de nosotros se pierda, sino que quiere salvarnos a todos. Pero los que se quedan afuera, dice, entrarán en llanto, un dolor muy grande, y un rechinar de dientes, una imposibilidad y una angustia eterna de saber que estuvieron cerca de Dios, que tuvieron la oportunidad, y finalmente quedaron privados de Él, por fuera. Y verán a otros allá adentro, sentados, que dice, verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, con todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veréis echados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Está diciendo, ustedes, los que eran el pueblo de Dios, de pronto terminan por fuera. Y otros, de oriente, de occidente, de otras partes, que no tenían la fe, que no eran pueblo de Dios, terminan entrando en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esos sí aceptaron el mensaje, porque esos sí creyeron, porque esos sí obedecieron, porque esos sí entraron por la puerta estrecha. Por eso concluye Jesús en el Evangelio, mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Esto significa, mis queridos hermanos, que ninguno de nosotros puede pensar que tiene ya un derecho propio para entrar en el banquete del reino de los cielos, creyéndose de los primeros. Yo soy de los primeros porque yo siempre he sido creyente, o porque yo siempre he sido católico, o porque yo voy a la misa. A ellos les pasaba que se creían los primeros porque eran judíos, porque eran del pueblo de Dios, pero finalmente terminaron siendo últimos por no creer en Jesús. Ahora nos puede pasar a nosotros lo mismo. Podemos ser del Señor, podemos estar en las cosas de Dios, pero terminar siendo últimos por no aceptar la palabra de Él. Hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Nadie tiene un derecho propio para entrar en el banquete del reino de Dios. Todos necesitamos finalmente ser salvados por el Señor, y ojalá que nosotros seamos de esos últimos que terminan siendo primeros. Quizás éramos los últimos, los más alejados del Señor, los más incoherentes, quizás los más pecadores, pero que finalmente, por la gracia de Dios, y porque correspondemos de corazón al amor de Dios, terminemos siendo primeros, es decir, terminemos siendo salvados por el Señor. Yo te invito a que guardes esta palabra de Dios hoy en tu corazón, lo que Dios te esté hablando, y dejes que el Señor actúe hoy en ti. Esta es hoy una palabra de salvación, una palabra que nos está ofreciendo salvación y esperanza a todos, pero que nos está pidiendo también una respuesta personal, porque cada uno de nosotros tiene que responder a Dios y comparecer ante el Señor. Y cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión de quedarse afuera o de entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos está abierto para todos, pero hay que tomar una decisión, y esa decisión es por Cristo, esa decisión es por Jesús, esa decisión es por la puerta estrecha, no por la amplia y espaciosa que lleva a la perdición, que es la fácil, es la fácil, es aquella sin Dios, sin amor, sin fidelidad, sin obediencia, sin fe, esa es la fácil, pero la del Señor es por la puerta estrecha, con un poco de sacrificio, sí, con un poco de esfuerzo, sí, pero con toda la gracia de Dios y con todo el poder de Dios para salvarnos, para rescatarnos y para que finalmente entremos en el gran banquete del reino de los cielos. Nosotros que no éramos dignos y terminemos siendo dignos. Nosotros que estábamos de pronto excluidos, pero terminemos siendo aceptados y acogidos. Nosotros que estábamos perdidos, confundidos y lejos, y ahora seamos hallados por el Señor. Nosotros que quizás éramos últimos y ahora podamos llegar a ser primeros. Gracias, Señor, por tu palabra. Obra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y ayúdanos a salvarnos, que ni uno solo de nosotros se pierda. Bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a ti. Bendice, Señor, a todos tus hijos. Bendice, Señor, a todo tu pueblo. Glorifícate, Señor, derrama tu misericordia, derrama tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a ser salvados por ti. Bendito seas. Gracias, Señor. Denle gracias al Señor y bendiga a Dios. Entrégueme hoy su corazón, porque ahora es el momento oportuno. Ahora es el tiempo de gracia. Ahora es el día de salvación. Este es el día de salvación. Este es el día de gracia del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!